El Espíritu Santo Hay que ir por la orilla del río. La terraza va a usar por ahí y luego allí la Tirolina. La terraza va a usar por ahí y luego locally. Hay que iros y accidentlos. Tries de olvidar la muerte de kiddos. Degeta en la mente. A ver, sonreír al pajarín. ¿Pajarín? ¿Dónde está? Mira, mira, mira qué caída. ¡Ahí al agua, directamente! ¡Ahí al agua, directamente! ¿Cómo se nota un tío con las piernas raras? ¿Cómo se nota un tío con las piernas raras? No hay que bajar por ahí, mirar dónde están los filtros y a buscar la tirolina abajo del todo Ya vamos de bajada A ver cómo hacemos la tirolina ¡Vamos! 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 Y vamos a 40 como máximo. Y vamos a 40 como máximo.